hola y bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados en esta ocasión vamos a hablar no de un juego de rol ni de una expansión de juego de rol ni de un suplemento de ningún juego de rol vamos a hablar de un juego de tablero y de eso vamos a hablar de un juego de tablero que es que ni siquiera es nuevo pero que es uno de mis juegos de tablero favoritos que es el eldritch horror si de hecho no se trata del arcamorro a pesar de que tenga el logo por aquí arcamorro para la gente que no lo conozca es un juego de tablero que tiene ya algunos años de hecho ya va por la tercera edición en el cual te recorres la ciudad de arkham intentando frustrar los planes de los primigenios y en eldritch horror más o menos sería una cosa más o menos parecida salvo por el pequeño detalle de que tenemos el mundo entero lo cual nos permite una cierta variedad mucho más grande de escenarios en eldritch horror lo que hacemos es que tenemos un investigador bueno de hecho cada uno de los jugadores puede llevar un investigador realmente dicho es un juego de para uno a ocho jugadores lo cual está muy bien porque eso significa que puedes jugar en solitario aunque yo personalmente considero que si vas a jugar en solitario casi mejor juego un videojuego principalmente porque tendrás más interactividad y será más rápido a la hora de montar es un juego de fantasy flight lo cual significa que hay muchísimos componentes hay muchísimas cartas muchísimos tokens muchísimas o marcadores o visitas como queramos decirlo tenemos un montón de cosas y es un juego que es tiende un poco hacia la venitrás en el que hay mucho azar hay mucho dado y principalmente lo que vamos a hacer en eldritch horror es intentar frustrar los planes de un dios primigenio a un dios exterior dependiendo del tipo de enemigo que escojamos y el tipo de enemigo que escojamos normalmente será el tipo de escenario que vayamos a jugar normalmente tendrán unas reglas especiales y tendremos que conseguir cumplir tú una serie de condiciones en eldritch horror lo que hacemos es que tenemos una baraja de misterios y tenemos que completar tres misterios los tres misterios normalmente suelen ser temáticos y además para conseguir las fichas de pista que normalmente suelen ser muy necesarias para cumplir los misterios tenemos que hacer toda una serie de encuentros que están fijados por el propio desprimigenio eso hace que sea bastante temático a la hora de resolver las situaciones además de todo esto tendremos ciudades que además estarán divididas por continentes con sus propios mazos de encuentro con lo cual nosotros a la hora de movernos iremos encontrándonos con cosas que nos nos irán impidiendo o mejorando nuestro personaje normalmente mejorando sobre todo cuando consigamos hacer una tirado las tiradas en eldritch horror normalmente se suelen hacer con dados de seis con cinco o seis solamente se consigue un éxito es un sistema de juego tan estandarizado dentro de lo que serían los juegos de la línea de arkham horror en los cuales están por ejemplo mansiones de la locura que casi es muy sorprendente de que fantasy flight no haya sacado directamente su propio juego de rol es un poco raro creo que alguna vez seguramente acabarán seguramente a estas alturas si se llegan a interesar en algún momento supongo que sacarán algún juego de rol con las ilustraciones que ya tienen y lo petarán y no estoy hablando de edición primigenia de edge aunque más o menos es un poco así entonces lo que haremos a medida que vayamos avanzando será ir resolviendo eventos que nosotros vayamos teniendo a lo largo del mapa intentaremos conseguir las fichas de pista y a medida que vayamos jugando tendremos un mazo de mitos que nos irá complicando las cosas cosas como por ejemplo eventos astrológicos creaciones no se nos servirán portales de los cuales irán saliendo monstruos y dependiendo de las condiciones del primigenio habrá ir avanzando un marcador de condenación en algunas ocasiones como por ejemplo en la en el escenario más básico que nos piden que normalmente suele ser que azatot despierta en caso de que los marcadores de condenación llegaran a cero porque normalmente es una cifra y luego van bajando probablemente bueno en el caso de azatot normalmente el mundo destruido pero normalmente cuando se llega a cero normalmente las condiciones del escenario cambian un poco y se trata de intentar resolverlo esto es una especie de pseudo juego de jugar una campaña si no fuera porque es una campaña que está relativamente poco estructurada es un poco laxa desde un punto de vista rolero y es un poco ver a ver qué es lo que pasa y un poco el tuntún eso eso lo que suele lo que suele pasar con este juego y sería una especie de contra que podríamos encontrarle es que cuando te van las cosas muy bien te dan las cosas muy muy bien y cuando te van las cosas mal las cosas te dan muy muy mal es un poco demasiado dependiente del azar y aunque tiene cierto componente de toma de decisiones en las cuales tienes que elegir qué tipo de fuego apagar normalmente en este juego normalmente lo que haces es que es un juego colaborativo que se me había olvidado decirlo en el cual se compite contra el juego entonces como casi todo está determinado por el azar de las cartas y el azar de los dados eso puede hacer que los escenarios puedan puedan cambiar bastante además el mazo de mitos que es lo que se utiliza como mazo de eventos aparte de las exploraciones ese tipo de cosas es aleatorio y depende mucho del escenario que se esté jugando lo cual hace que haya partidas que sean muy fáciles y hay partidas que sean extremadamente complicadas como por ejemplo cuando empiezas a tener toda una serie de rumores que normalmente suelen ser eventos que pueden hacer incluso llegar a perder la partida o te la complican muchísimo y que suelen ser de incendios que hay que apagar y bueno el drichor es un juego que se juega en unas 2 o 3 horas tiene un setup bastante largo como suele pasar con los juegos de fantasy flight y evidentemente tiene muchísimas expansiones las expansiones os voy a enseñar unas cuantas porque es que no las tengo todas las expansiones se dividen entre las de caja pequeña y las las de caja grande las de caja pequeña normalmente suelen ser expansiones bastante bastante baratas y que yo considero que son bastante necesarias por lo menos por ejemplo esta que sirve para expandir todo lo que serían los primigenios que vienen en la caja base con esto ya más o menos lo tienes todo más o menos a la altura de lo que te encontrarás en el resto de las de las expansiones y lo que suelen hacer es que suelen introducir algunas reglas por ejemplo esta suele esta introduce las reglas de envenenado si no lo recuerdo mal vestigios extraños es una de las expansiones de las cuales se introduce la regla de concentración que es una regla que además suele ser muy habitual en los juegos de fantasy flight a partir de entonces que es que puedes intentar concentrarte en una característica para que sea más fácil esto es un poco parecido a lo que había antiguamente en arcamorror en la segunda edición donde podías ir cambiando los valores de tu investigador para ir adaptándote a lo que ibas a necesitar esto más o menos sería una cosa parecida aunque sirve para más o menos rellenar los ratos muertos este juego tiene también otro otro pequeño defecto para mí que es que el juego va por turnos me refiero a que con un jugador un turno o jugador otro turno no hay turnos simultáneos y hace que a lo mejor la dinámica de juego sea un poco poco larga luego también hay expansiones de caja grande como por ejemplo bajo las pirámides que considero que es una expansión bastante bastante guapa que estas expansiones grandes salvo la última que de las máscaras de Arlatotec que intenta adaptar lo que sería la campaña de rol un poco porque principalmente no tiene estructuras sino que simplemente son cartas esto nos expandiría con un mapa nuevo con lo cual necesitaréis una mesa mucho más grande y algunas reglas bastante chulas evidentemente añaden investigadores no todas las cajas por ejemplo investigadores si que lleva y bajo las pirámides lleva pero por ejemplo la de saber olvidado no tiene también hay otras cajas como por ejemplo las montañas de la locura como por las pequeñas normalmente suelen ser más introductorias de un tema específico como por ejemplo ciudades en ruinas que introduce a los chatonians y los terremotos que pueden destruir ciudades con lo cual dependiendo de la expansión que nosotros que vosotros introduzcáis podéis tener una experiencia bastante bastante única también lo podéis más o menos juntar todo que yo tengo todo casi todo juntado en la misma caja excepto el bajo las pirámides para más que nada hacer que la experiencia sea muchísimo más variada evidentemente esto es un pasarrato para mí no es exactamente un sustituto de una partida de rol pero si queréis más o menos una experiencia global y que sea autoconclusiva es una muy buena opción para pasar la tarde muchas gracias por seguirme y hasta la próxima